Si me acomodo un peri, quemando la cherry Me mata como un nuevo vestidito, ofendí A la bellajera, ella no es cualquiera Te juro que de mi mente no sales, baby Es que una vez no fue suficiente Solo pienso en verte y otra vez comerte Bailando reggaetón en mi habitación Solitos tú y yo, perdiendo el control Pido a don Peri en el antro, baby ya desde hace rato Que yo te estaba mirando, de miradas intercambio Prenden bengalas en el antro, para botellitas te mando De a tus amigas les pago, porque te ves fina como Fina como don Peri, quemando la cherry Me mata como un nuevo vestidito, ofendí A la bellajera, ella no es cualquiera Te juro que de mi mente no sales, baby Es que una vez no fue suficiente Solo pienso en verte y otra vez comerte Bailando reggaetón en mi habitación Solitos tú y yo, perdiendo el control Pido a don Peri en el antro, baby ya desde hace rato Que yo te estaba mirando, de miradas intercambio Prenden bengalas en el antro, para botellitas te mando De a tus amigas les pago, porque te ves fina como Fina como don Peri, quemando la cherry Me mata como un nuevo vestidito, ofendí Con la bellajera, ella no es cualquiera Te juro que de mi mente no sales, baby Música La bellajera, ella no es cualquiera La bellajera, ella no es cualquiera Música Tengo un par de panas que son asesinos y no le importa hablar violándolas.